El COVID-19 Música Pongan atención señores a lo que voy a cantar El merengue caña brava que es sabroso de bailar Pongan atención señores a lo que voy a cantar El merengue caña brava que es muy bueno de bailar Música Caña dulce, caña brava, caña dulce, caña brava Ay, dame un gajo de tu caña, dame un gajo de tu caña Se acabó la caña, se acabó el moler Pues se acabó la caña, se acabó el moler Que ya se va mi negra, para no volver Ya se va mi negra, para no volver Caña dulce, caña brava, caña dulce, caña brava Ay, dame un gajo de tu caña Dame un gajo de tu caña Caña dulce, caña brava Caña dulce, caña brava Ay, dame un gajo de tu caña Dame un gajo de tu caña Llevo a montamolinos en la carretera Llevo a montamolinos en la carretera Pa' moler mi caña, cada vez que quiera Pa' moler mi caña, de cierta manera Caña dulce, caña brava Pero mira caña dulce, caña brava Ay, dame un gajo de tu caña Mira, mira, dame un gajo Ay, dame un gajo de tu caña ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Caña dulce, caña brava Ay, mamá Caña dulce, caña brava Ay, mamá Ay, mamá Dame un gajo de tu caña Ay, mamá Dame un gajo de tu caña Pero mira caña dulce, caña dulce, caña brava Pero mira, dame un gajo, dame un gajo de tu caña Pero mira caña dulce, cosa rica Caña brava Dame un gajo de tu caña Oye, dame un gajo, de tu caña Hay un gajito, de tu caña Oye, otro gajito, de tu caña Oye, otro gajito, de tu caña